En muchos chavales aquí en un nuevo capítulo de Outlast Estamos aquí con el Dr. Trigger Nos está atando a la silla No me lleva a ningún lado Oh, ascensor Sí Llévenme ahí, llévenme ahí Sí, señor No ¿Por qué? Adiós, Exit Nunca te olvidaré ¿Qué coño llevan los brazos? Yo qué sé, cuerdas estas De valla ¿Dónde me estará llevando? Pues dentro de esas cositas de valla Que tú dices Hay algo rojo, parece sangre Seguramente sea sangre ¿Mi cámara dónde está? Se la habrá guardado Hola, señor Mira, ves lo que tenías ahí dentro Hola, señor Porque todos son iguales No lo sé, ese era allí Te está llevando donde la sangre Sí No No No, no, no Tío Dejé mi cámara en paz Por favor Desgraciado Y su culo No es que sea Eh, por favor Eso no lo utilice Contra mí, vale No, no, no No, no No, no No, no Si estoy a ponerse en furae Ah, no, tío No 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 No, tío Que asco No, tío Ah, que asco, tío No Le ha cortado el dedo No No, tío Me cago en tu abuela Ya, ya, ya Pues nada Con un dedo menos Qué bien Dos dedos Que asco Puta Me putes, por favor Es que Bueno, chavales Hasta aquí la parte de hoy Un poco asquerosa La verdad Adiós Adiós